Mi nombre es Carlos Alberto Rojas, yo soy el Secretario de Seguridad y de Justicia del municipio de Santiago de Cali y con mucho entusiasmo estamos empezando esta tarea de ayudar colectivamente a que Cali tenga una mayor seguridad, un mejor acceso a la justicia, un poco más de convivencia y un poco más de tranquilidad. Es inaceptable que una ciudad como Cali tengamos que registrar semejante drama humano de tener 1.122 homicidios como los tuvimos el año pasado. No puede ser la estadística la que nos determine la medida con la cual tendríamos que aceptar lo que uno llama el respeto a la vida en una ciudad de Cali. A cambio de un bono o a cambio de un medio que le permita a mucha gente pensar en una alternativa de ingresos que no sea el uso de esa arma de fuego. Ese es el fondo de lo que estamos buscando. Desarmar una ciudadanía que pareciera a veces acepta la regla de juego de estar armado como un medio de sentirse seguro. La idea es que la gente tenga en la ciudad de Cali la oportunidad de decir si tengo un arma de juego, pues se la entrega al Estado, el Estado le entregaría ese bono o esa oportunidad para que haga un pequeño cambio un poco en esa lógica de la circulación ilegal de armas que tenemos en la ciudad. Que ese bono le pueda satisfacer un mercado, que pueda comprar pronto elementos de construcción para su casa, que de pronto pueda comprar unos cuadernos. Pero el fondo de la medida apunta a cambiar el medio. Que el sistema de cámaras que tenemos en la ciudad de Cali va a incorporar el sistema de cámaras que tiene Metro Cali. Entonces le das cubrir esa zona con el sistema de cámaras y esa es una medida que prácticamente ya la estamos acordando con tanto una parte del sector privado como con Metro Cali para que ampliemos esa cobertura. La idea es que ese conjunto de medidas en el primer bloque que estamos trabajando para este año puedan tener un efecto que nos puedan dar buenos resultados por lo menos de aquí a junio que es el primer periodo de prueba que tenemos como gobierno. Después de eso viene Smart City, ciudad inteligente, compra de tecnología, ubicación en lugares estratégicos de la ciudad y oportunidad para que nosotros podamos tener de verdad una ciudad con más capacidad de reacción, de prevención, de disuasión y de alguna manera una mejor respuesta a muchas demandas que entendámoslo claramente. Son demandas sociales. Sitios donde llegan incluso turistas a caminar y a tomar fotos y lo primero que llegan es a ofrecerles si quieren comprar. Eso ya lo hemos detectado. Con la policía ya estamos trabajando en ese tema como en otros y esperamos que rápidamente tengamos una serie como de dispositivos que hagan algo que no queremos. No queremos que nos tomemos el bulevar del río y entonces las personas que están ahí consumiendo se vayan para la Plaza Caicedo. No queremos intervenir en la Plaza de Caicedo, entonces los de allá se van para otro parque en la ciudad. No es la respuesta. O sea, eso es lo que viene pasando en la ciudad. Entonces yo creo que la respuesta tiene que ir un poco más cuidadosa, un poco más integral y yo creo que hay sitios que merecen definitivamente una protección del Estado y esos 15 o 16 que hemos identificado serán nuestra prioridad en el plan.